Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están mis amigas y mis amigos? El día de hoy les voy a estar trayendo una deliciosa agua de durazno. Para eso vamos a estar usando 8 duraznos, 1 taza y media de azúcar, hielos y 2 litros y medio de agua. Y vamos a estar continuando. Y vamos a estar cortando nuestros duraznos así. Más o menos así. Y yo ya me adelanté aquí, como ven, y ya tengo cortados. Y ahora vamos a estar parazando a la licuadora. Yo le puse aquí poquita agua para que la licuadora se ayude. Y vamos a estar incorporando los duraznos. Para licuarlo todo. Y yo le dejé la cáscara, pero es opcional. Y voy a estar agregando el azúcar. Y vamos a estar licuando. Y como ven, así quedó. Miren, quedó espesito. Vamos a estar incorporándolo en el agua. Pero miren cómo quedó. Se mira delicioso. Y vamos a estar poniéndole el durazno picado. Así. Yo lo piqué en cuadritos chiquitos. Pero como está muy... Muy maduro. Pero miren qué bonito se mira. Con los pedazos así. Y ahora vamos a estarle poniendo el hielo. Porque eso sí. Debe de estar bien fresco. Y se antojan en este tiempo del calor. Que están los... Mucho calor. Que está haciendo mucho calor en estos tiempos. Y vamos a estarle poniendo a mi vaso. Y vamos a estarle poniendo mi vaso. Un poquito más de hielo. Y como ven, así quedó nuestra agua de durazno. Y como muchos de ustedes ya saben, vamos a estar probando. Llegó lo mero bueno del video. La probadera. A ver qué tal nos quedó. Quedó muy buena. Chicos y chicas, los invito a que lo hagan. Quedó muy refrescante. Y para estos calores se antoja. Bueno, pues yo pienso que hemos llegado al final de este video. Y les voy a pedir que se suscriban a mi canal. Y que me regalen un like. Y que compartan mis videos. Y quiero aprovechar y decirles que muchas gracias. Por toda la gente nueva que está pasando por mi canal. Darles las gracias. Y decirles que Dios los bendiga. Y que aquí estamos. Nos miramos el próximo video. Adiós.